Alguien me dijo de donde es usted que toca tan bonita esta parranda Si es tan amable toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Ya me compro usted, no es del Valle, del Matalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira Nací en Tibuya frente al mar Caribe, nací en Tibuya frente al mar Caribe De donde muy pequeños me llevaron, ahí en Barranca me bautizaron Y en toda la Guajira me hice libre Y tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el hombre A los lebritos el señor Luis Pite, las acordeones de más renombre Soy de una tierra grata y honesta, la que en su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chema Gómez Viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado la agudita de la sierra Del que conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas Y toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra Y conocí bien a bienvenido, el que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huertas, doy mi apellido y nombre de Pila Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy nativo de la Guajira Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy yo Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy yo